El sendero tiene funcionando 5 años aproximadamente y ahora estamos actualmente con 60 niños. Lo que estamos haciendo ahora es la novena de Navidad, que comenzó ayer y va a culminar el 24. Lo que nosotros estábamos necesitando era donaciones para los chicos más que nada, porque vemos la alegría que ellas le ponen a venir a adorar al pesebre, al bailar, al rezar. Y no me gustaría llegar al 24 y dejarlos ir con las manos vacías. Entonces era mi deseo darle algo para que ellos compartan con su padre, ya sea un pan dulce en sus casas o algo que les guste, que sea de necesidad de ellos, como son los calzados, ropa o juguete, que saben que para los chicos el juguete es lo mejor que se le puede dar. El premio a la menina y el segundo premio al otro equipo de chicas. Están participando en intersonales, ahora están jugando en la cancha de Central Norte. Y para ellas, bueno, yo quería pedir también que a ellos les gusta entrenar, necesitaban la pelota. Ellos haciendo un bolsillito entre todos, ahora se llegaron a comprar las medias y todo. Y como estamos viendo que están colaborando mucho ellos, juntándose entre ellos. Y no queremos que en las vacaciones pasen, digamos, solo o en su casa aburrido o en cosas que chicos no deberían meterse, digamos, ¿no? El merendero funciona con la asistencia de cooperador asistencial. Ellos nos traen tres veces a la semana la leche chocolatada y dos veces el yogur. Y reciben pan todos los días. Repetime el nombre del merendero. Se llama Merendero Niño Jesús de Praga y está ubicado acá en el barrio Primera Junta. Gracias. El merendero está ubicado en el barrio Primera Junta, La Manzana 514D, lote 13. Es más conocido como el merendero de señor Liendra.